Muy buenos días y muy bienvenidos al webinar de hoy, mejorando la calidad del aire urbano. Este es nuestro segundo webinar de la serie estrategias para enfrentar la polución en ciudades en América Latina y el Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimiento donde exploraremos enfoques innovadores y colaborativos que están siendo utilizados para monitorear y reducir las emisiones contaminantes con el objetivo de proteger la salud pública y promover el entorno urbano sostenible. Antes de comenzar, quisiera mencionar que el webinar de hoy lo llevaremos a cabo en inglés y en español, que podrán oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. Pueden escuchar este webinar en inglés o en portugués en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Escojan el idioma que quieran escuchar en el ícono del mundo en la parte inferior de su pantalla. Puedes escoger el idioma de tu preferencia en el símbolo del mundo en la parte de abajo del menú. En caso de tener alguna pregunta para los panelistas, pueden agregarla en la sección de Q&A en Zoom. Los panelistas responderán preguntas de la audiencia en el espacio final de la sesión. Además, acuérdense que la grabación estará disponible siempre en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana y pueden encontrar el link en nuestro canal también acá en el chat. Para quienes se nos unen por primera vez, la Red de Ciudades es una plataforma regional que busca facilitar el intercambio de conocimientos, soluciones y buenas prácticas entre las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado, académico y de más de 250 ciudades que hacen parte de la red, así como aprovechar el conocimiento de los diferentes sectores del banco. De esta manera, buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios municipales y locales y a la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aliadas. Para obtener más información sobre esto, también pueden seguir el link acá en el chat. Bueno, para este año hemos programado cuatro series. Ya pasamos dos. El primero de el rol de las ciudades como motores de la acción climática que tuvimos en el mes de abril. Luego hablamos sobre los temas de vivienda, estrategias para promover la vivienda social en las ciudades de América Latina y el Caribe, y esta que es nuestra tercera serie en la que estamos hablando de cómo las ciudades pueden enfrentar la polución en las ciudades de la región. Posteriormente, luego de la COP de biodiversidad que tendremos en la región, tendremos nuestro último webinar sobre reimaginando espacios urbanos para la biodiversidad. Para recibir las invitaciones y los links de registro de estas series, no olviden suscribirse a nuestro newsletter, que también estamos compartiendo en el link de Zoom. También acuérdense que las grabaciones anteriores de los webinars que hemos realizado están también en el canal de YouTube del Banco, así como los blogs relacionados con los principales temas abordados se encuentran en la plataforma de Ciudades Sostenibles del BID. A través de esta serie de estrategias para enfrentar la polución de ciudades en América Latina y el Caribe, buscamos concientizar aún más y compartir conocimiento y dar a conocer estrategias que las ciudades pueden liderar para mejorar el monitoreo, evaluación y gestión de la calidad del aire, para mejorar la gestión de residuos urbanos, incorporando estrategias de economía circular, como conversamos la semana pasada, reciclaje, recolección, reutilización, tratamiento de residuos orgánicos y reducción de emisiones de verdaderos, o también en los temas en los que hoy vamos a estar conversando. Los gobiernos locales son claves en la gestión de residuos para mejorar la calidad del aire, por lo que esperamos que esta serie sea de utilidad. En la serie de hoy nos enfocaremos en estrategias para mejorar la calidad del aire. En la primera parte nosotros tendremos una conversación de dos ponentes, y en la segunda parte tendremos la presentación de dos casos muy exitosos para conversar con ustedes. Démosle comienzo a este webinar para mejorar la calidad del aire urbano. Este es un tema que es importante para la región y para el mundo. En el 2021 la mala calidad del aire causó 8.1 millones de muertes en el costo, que fue de un 3.4% del PIB global. En América Latina y el Caribe, la motorización creció de 4.7% anual entre el 2005 y el 2015. Las ciudades enfrentan niveles de materia particulada entre 3 a 5 veces mayores que los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Hoy, en este segundo webinar de la serie, exploraremos oportunidades y desafíos para mejorar la calidad del aire urbano. Se presentarán casos concretos, como vamos a ver el Plan del Aire 2030 de Bogotá, y proyectos pilotos del Laboratorio de Ciudades del BID para mejorar la calidad del aire en Quito, Lima y Bogotá. Esperamos que las experiencias que hoy se van a compartir sirvan de inspiración para desarrollar soluciones sostenibles y replicables en otras ciudades de la región. La sesión, entonces, estará estructurada en dos espacios. Comenzaremos con un panel de conversación entre expertos para profundizar en esta temática. Aquí contaremos con la moderación y el liderazgo de Alan Blackman. Alan es asesor principal del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del BID. Muy bienvenido, Alan, y gracias por acompañarnos hoy. Luego tenemos como ponentes a Juan José Castillo, asesor regional en calidad del aire y salud de la Organización Panamericana de la Salud. Muy bienvenido también, Juan José, y a Sergio Sánchez, director de Políticas Senior de Aire Limpio del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente. También, Sergio, muy bienvenido a estar con nosotros el día de hoy. Y en la segunda parte tendremos una conversación de una, primero, una presentación de Daniela García, que es la directora de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Bogotá. Bienvenida, Daniela, y a nuestro colega Washington Fallardo, que es coordinador del Laboratorio de Ciudades del BID y especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. A Daniela y a Washington, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y finalmente tendremos un espacio para responder las preguntas recibidas en el chat, y los animo a que nos compartan sus preguntas y nos vayan contando durante la conversación cuáles son sus intereses, sus preocupaciones y puedan compartirlo con ustedes. Así que esperamos tener una muy fructífera discusión el día de hoy. Y le doy la palabra a Allen. Allen, adelante. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar. Gracias, María Camila. Tenemos un excelente grupo de panelistas del día de hoy, así que estoy muy ansioso de escuchar esta discusión tan interesante. Solo quiero darles un comentario acerca de los tiempos. Como Camila mencionó, vamos a empezar con una discusión con panelistas, seguida de varias presentaciones. Así que la discusión de panel nos va a tomar 25 minutos, y cada una de las presentaciones nos va a tomar unos 10 minutos. Así que deberíamos tener entre 20 a 25 minutos de panel y 20 a 25 minutos de presentaciones, seguido del mismo tiempo para tomar sus preguntas y respuestas. Gracias. Para empezar, puedo darles un poquito de contexto, contándoles hallazgos y números acerca de contaminación del aire a nivel mundial y regionalmente. Voy a compartir mi pantalla. Nuevamente, esto es de información de contexto. El problema a nivel mundial y en una red en nuestra región, la contaminación del aire es un problema urgente. Después de décadas de industrialización, urbanización y motorización, ahora se ha vuelto un problema mundial de salud. El 90% de la población del mundo habita en lugares que no cumplen con los estándares de calidad de aire de la Organización Mundial de Salud. Y la contaminación del aire tiene un costo estimado entre 5 y 9 millones de muertes prematuras al año, no solo por un tipo de contaminante, que son materias particulares finas, M2.5. Además, la contaminación del aire también causa una gran variedad de diferentes tipos de enfermedades, incluyendo la bronquitis, neumonia, asma y cáncer pulmonar. La mayoría de las muertes prematuras y enfermedades de contaminación son de contaminación exterior. Esto es bastante abrumador. El 93% de las muertes y enfermedades prematuras de la contaminación del aire ocurre en países en vías de desarrollo. También es un problema creciente. Según estudios recientes, una integración política agresiva ausente puede llevar a contaminación del aire y esto incrementará hasta un 50% hasta el 2050. Por último, es un problema bastante complicado de abordar. Las instituciones regulatorias que tienen la responsabilidad de enfrentar este problema enfrentan limitaciones en capital político, financiero y humano. Estas son algunas estadísticas de contaminación del aire en Latinoamérica y el Caribe. Según un estudio reciente del Banco Mundial de la Salud, el 84% de las personas que viven en las ciudades están respirando aire no saludable, es decir, que no cumple con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. La materia particular afina en nuestra región causa alrededor de 169.000 muertes prematuras por año y en general genera pérdidas de bienestar de 2.9% del PIB. Las cinco ciudades de nuestra región que tienen la peor contaminación del aire, esto es medido por concentraciones, promedios anuales de materia particular afina, esto incluye a Santiago, Lima, Ciudad de México, Guatemala, Bogotá y Buenos Aires. Estas son estadísticas para iniciar nuestra charla. Vamos a pasar al evento principal ahora que va a ser con nuestros ponentes. Un momento, por favor, voy a dejarte compartir la pantalla. Luis. Bueno, entonces, como les dije anteriormente, el primer evento es una discusión con panelistas. Es un placer para nosotros tener aquí a dos panelistas. Los vamos a presentar y luego empezaremos con preguntas y respuestas para ellos. Mi primer ponente es Juan José Castillo. Él es el asesor regional de calidad de aire de la Organización Panamericana de la Salud. Tiene una maestría en ingeniería en gestión ambiental y también con otro software en MAP. Trabaja en brindar existencia técnica a los países y apoya las acciones nacionales y regionales para disminuir la contaminación del aire. También tiene más de 12 años de experiencia en salud pública ambiental. Y antes de formar parte de la OPST, él fue especialista de salud en organizaciones sin fines de lucro y sirvió en el sector público y fue profesor también en Colombia. Nuestro segundo panelista es Sergio Sánchez. Él es el director señor de políticas para el aire limpio mundial y él trabaja a nivel mundial para implementar políticas de reducción de contaminación de aire y estrategias de mitigación de cambio climático. Anteriormente sirvió como el subdirector de protección ambiental en México y general director de gestión de calidad de aire en el Ministerio del Ambiente. Al igual que el director general de proyectos ambiental en el gobierno de la Ciudad de México. También lideró el Instituto de Calidad de Aire en Latinoamérica por más de una década. Juan y Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para nosotros tenerlos aquí. Vamos a iniciar entonces con una pregunta para Juan. Juan, nos gustaría que nos cuentes acerca de cómo una calidad de aire eficiente puede afectar la salud en las ciudades de Latinoamérica y el Caribe y qué pueden hacer los gobiernos para mitigar esos impactos. Gracias, Alan, por invitarnos. Es un placer también para mí tener esta oportunidad de compartir con ustedes y con Sergio también y con todos los participantes en esta sesión, porque en realidad creemos en el poder de las ciudades y el trabajo que tenemos que hacer para poder lograr hacia una sociedad más sostenible y también llegar a nuestras flotas de salud pública. Como tú mencionaste, hay un tema de gobernanza. Hablamos de la calidad del aire. Normalmente, las ciudades o los países en vías de desarrollo, cuando tenemos una menor capacidad de abordar estos temas, estamos enfrentando a enfermedades o muertes relacionadas con la contaminación del aire. Esto es un gran impacto a la salud. Sabemos que cuando hablamos de estos 7 u 8 millones de muertes relacionadas con la contaminación del aire, estamos hablando de enfermedades no transmitibles, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias o tal vez obstrucción crónica, pero también hablamos de infartos y de grupos de cánceres. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a enfermedades respiratorias? Esto es el punto crítico, porque estamos hablando de la mortalidad. La evidencia nos muestra que casi todos los órganos en el cuerpo son afectados por la contaminación del aire. De hecho, uno de los estudios más significativos de Estados Unidos nos muestra cómo la exposición al plomo puede reducir el nivel de inteligencia de la población. Entonces, hay muchos impactos de salud y tenemos que abordar estos temas. Y esa es la razón por la que estamos felices de tener esta conversación. El enfoque es de reducir las emisiones, las fuentes de emisión. Y esa es la razón por la que nos enfocamos en contaminación del aire en los hogares o el uso de energía para reducir emisiones del sector de celulares. Pero también tenemos un sistema de plantación urbano que nos permite proteger a la población de las principales fuentes de emisión de la industria u otras fuentes. Ahora tenemos otros fenómenos regionales que podemos discutir después, pero el enfoque principal es la reducción de emisiones y reducir la exposición de la población en cada ciudad. Todos tenemos la tarea de identificar cuáles son las fuentes principales, quiénes son las poblaciones más vulnerables y tenemos que abordar esos temas. Gracias, Alan. Gracias, Juan. Solo como seguimiento, yo sé que cada ciudad, una de las cosas más importantes que pueden hacer es tratar de descifrar cuáles son las fuentes principales de emisión. Pero con base en tu experiencia, ¿hay tal vez algún comentario general acerca de cuáles son las mejores ideas, las más colectivas para reducir las emisiones y reducir la exposición? Claro que sí. En nuestra región tenemos un problema con el transporte público, pero específicamente con la calidad de nuestros combustibles. Así que en algunos países todavía tenemos un uso de combustibles con alto contenido de azufre. Así que el uso de diésel con bajos niveles de azufre, eso es clave para poder avanzar en estas mitigaciones en las ciudades. Porque el azufre en los combustibles generan SODs, pero también PM2.5 secundario. Así que tenemos que asegurarnos que para que las ciudades puedan implementar transporte alternativo más limpio, estándares como la Euro 5 o la Euro 6, tenemos que tener combustibles limpios para eso. Y en nuestra opinión, en mi opinión, la verdad, yo digo nuestra opinión porque he intercambiado esta conversación con muchas personas también, pero tenemos que ver que las tecnologías allá puede hacer que los países que están adquiriendo estos combustibles actualmente no cumplan con los contenidos de azufre esperados. Así que lograr eso es algo que podemos promover en las ciudades para tener mejores combustibles y más limpios en el transporte. Y también podemos llegar a hacer emisiones. Yo creo que eso podría ser lograble. Y también en la industria es interesante tener procesos de estandarización y cumplimiento para reducir las emisiones de la industria. Son cosas pequeñas como tener sistemas de control de emisiones y sistemas de aseguramiento de calidad para garantizar que las ciudades estén cumpliendo con esos estándares. Esto es muy importante y así que si nos podemos enfocar en combustibles más limpios y mejorar el desempeño de la industria, eso puede ser una situación ideal. Y podemos avanzar en proveer energía más limpia a los hogares también, porque esa es una exposición gigantesca. Con 74 millones de personas en las Américas, siguen vendiendo combustible para cocinar en los hogares. Así que en los hogares, el lugar que se supone que es el lugar más seguro para las familias, ellos están expuestos a contaminantes peligrosos. Muchas gracias, Juan. Sergio, por favor, te doy la palabra. ¿Nos puedes contar cómo medir y monitorear la calidad del aire puede apoyar la sostenibilidad para ayudar a tener ciudades más resilientes climáticas? ¿Y también sabes qué herramientas tenemos para evaluar el impacto de la contaminación del aire y el cambio climático? ¿Cómo esas herramientas pueden integrarse en las políticas urbanas? Gracias, Alan. Gracias, Alan. Saludos. Primero quiero comentarles que trabajo con organizaciones de defensa del ambiente que promueven la salud de la calidad del aire y tienen objetivos muy claros para hacer esto. Tenemos una iniciativa global de aire limpio, que trabajamos en distintas regiones, trabajamos con la sociedad civil, con comunidades, así como negocios, para desarrollar e implementar soluciones. Claro, una de las primeras cosas que hacemos es apalancar las tecnologías avanzadas y analíticas para entender mejor la naturaleza del problema y entender la naturaleza de la contaminación y de las fuentes de contaminación del aire. Para tener los elementos claves para desarrollar esas soluciones y planificar su éxito e implementación, estamos buscando soluciones escalables y de fácil aplicación. Hay distintas tecnologías que se necesitan. Por ejemplo, el monitoreo de la calidad del aire es clave. Hemos medido la contaminación del aire en la región y hay todavía muchos caminos que hay por recorrer. Hay varias soluciones que podemos usar para mejorar nuestra capacidad de identificar las maneras de rastrear fuentes y encontrar mejores maneras para identificar y hacer valer o poner en práctica técnicas que eliminan la contaminación a grandes ramos. Y implementamos un proyecto asociado a la zona de emisión ultra baja y creamos una red de sensores que se desplegó para entender mejor y que haga con mayor granularidad y resolución la presencia de los contaminantes en estas áreas de las ciudades. Y esto nos permitió evaluar el impacto real de una política dada, así como identificar los lugares específicos donde no habíamos detectado la presencia de contaminación. Tenemos una herramienta que ya está trabajando en 10 ciudades de Estados Unidos y ahora estamos en el proceso de escalarlo. Es el Air Tracker, el rastreador del aire. Es un modelo avanzado que permite vincular la contaminación del aire en algunos sitios a las fuentes a las que se asociarían estos niveles. Y esto nos ayuda a identificar las fuentes y a brindar elementos a los gobiernos de las ciudades para mejorar sus actividades, para controlar estas fuentes. Hemos estado desplegando el Air Tracker, esta herramienta, en Sao Paulo y en Río, y más adelante podemos compartir los resultados. Muchas gracias, Sergen, muy interesante. ¿Podrías decirnos, intuitivamente, o al menos intuitiva, cómo funciona la herramienta? Usa datos existentes, usa datos de propiedad privada para la monitoreidad y la calidad, porque sabemos que estas mediciones se ven vueltas cada vez más comunes. Así que sabemos que este es el tipo de herramienta que llena la laguna que mencionó Juan. Es bueno saber las fuentes de la contaminación para saber cuáles son los mejores caminos a seguir para tomar acción completa. ¿Qué tipo de tecnologías son necesarias para implementar el Air Tracker? Es una plataforma. Incluye distintas herramientas y fuentes de información, incluyendo el monitoreo regulatorio, que se mira de manera regular en las ciudades, así como información de parte de sensores. También debería incluir información sobre fuentes de dimisión y su ubicación. Y todo se combina. Además, si vemos a información meteorológica a nivel local, así como otra información aledaña que puede ayudar a los modelos globales. Y uno, se puede ver toda esta información en un mapa. La distribución de la comunicación, los distintos niveles de contaminación, los picos que se pueden producir, dependiendo de la época, y las trayectorias de la contaminación del aire a lo largo de la ciudad. Y esto nos brinda una visión global muy clara de la relación entre dónde vive la población, los tipos de fuentes que tenemos alrededor, qué niveles de contaminación se ven en esas áreas. Y todo esto nos da elementos para aplicar las leyes, así como para brindarle más información personalizada a los ciudadanos, para que mientras sepan que están más expuestos a estas fuentes, más acciones podrán tomar al respecto. Suena muy útil. Gracias, Sergio. Ahora vuelvo con Juan. Juan, nos gustaría escuchar lo que piensas, en qué te parecen las principales barreras que enfrentan las ciudades en América Latina y el Caribe para implementar políticas de calidad del aire claras y buenas, y cómo podemos superarlas. Gracias, Alan. Un par de los retos que me gustaría nombrar es, uno, la falta de articulación entre el sector de salud y ambiental. Esto se basa en la falta de entendimiento sobre el efecto de la contaminación sobre nuestra salud. Así que tenemos que hacer un esfuerzo de informar este impacto en la contaminación del aire sobre nuestra salud y por qué nos importa, por qué debería importarnos la calidad del aire y por qué el sector salud debería involucrarse en esta inversión. Cuando vamos a llevar a cabo las misiones, vamos a necesitar inversión. Y hablaremos de esto un poco más adelante, pero esto es algo que necesita una toma de decisiones clara y concisa y decisiva. También necesitamos una comunidad que sea capaz de exigirle a su país o a su ciudad que hagan algo. Así que al incluir los temas de salud relacionados con la contaminación del aire, les gusta, ayuda a la ciudad a tomar acción. Así que tenemos al área ambiental que mide la naturaleza de la contaminación, la industria y las fuentes de contaminación. El área social debe ser el área más que debe trabajar a la mano con la parte ambiental porque pueden promover, no solamente promover la inversión, sino para proteger la salud de la población en el sector salud y alcanzar las metas de salud. Y queremos ver la prevalencia de enfermedades no transmisibles y con los ciclos tecnológicos relacionados con las enfermedades transmisibles. Por lo tanto, utilizamos AirQ+, una herramienta que nos ayuda a incluir datos ambientales y de calidad del aire con datos de salud. y esto nos crea un marco de colaboración que nos ayuda a las autoridades ambientales y de salud para que trabajen en un conjunto para evaluar los impactos de la contaminación del aire y para comunicarlo a la población y a los órganos decisorios. Y nos debemos ayudar en este proceso para que la contaminación del aire sea una prioridad y participemos con organizaciones de la sociedad civil. Porque cuando vimos historias de éxito, muchas de estas historias de éxito tienen la participación de las personas porque son la población misma quien le dicen a sus gobernantes que nos importa este problema y queremos que lo resuelvan de alguna forma. De hecho, una de las principales oportunidades que se nos ha presentado son las contingencias de contaminación del aire. Tenemos incendios forestales, tenemos polvo del Sahara, inversiones atmosféricas, cambios atmosféricos que crean eventos de contaminación masivos que hacen que todo el mundo le importe. pero sin embargo, aunque esto son ocasiones específicas, esto crea mucha conciencia entre la gente y podemos lograr que no sea nada más pelear, no echar contra un incendio forestal cada año, sino tomar políticas que nos pueden ayudar a luchar contra la contaminación en general. de regreso a la parte inicial, debemos elevar el nivel de prioridad y crear un marco de colaboración entre el sector salud y ambiental para que estas medidas sean exitosas. Entonces, como alguien que trabaja en este espacio, en el nexo entre ambiente y salud y sus regulaciones y en cuanto a la gestión también, ¿cuál crees que es el nivel de conciencia del ciudadano común sobre los el impacto sobre la salud de la contaminación del aire? Porque parece que hay la gente que vive en ciudades como Bogotá o Ciudad de México donde hay contaminación del aire crónica ha sido muy severo por mucho tiempo y no está mejorando de ninguna manera significativa. Simplemente no escuchan las malas noticias sobre los impactos que pueden estar sufriendo. Sí, es verdad. Hay muy poca conciencia, me parece. Pero es algo que podríamos incluir en investigación de futura para tener un mejor entendimiento a nivel comunitario de los riesgos de la contaminación. En general, cuando tenemos un evento de contaminación es imposible evitarlo porque es evidente. Pero en cuanto a la exposición crónica es lo que debería importar más, de hecho. y hay muy poca priorización, lamentablemente, a menos que la ciudad alcance un nivel demasiado alto y se vuelva un problema. Y esto me regresa a tu presentación sobre los países de bajos ingresos, porque en esos países tienen muchos problemas. La población ya tiene demasiados problemas y es difícil que tomen como prioridad algo que no pueden controlar según la opinión de ellos. Así que deben cubrir necesidades básicas. Sin embargo, sabemos que hay impactos de salud que son muy importantes que nacen de la contaminación y hay actividades que se pueden implementar a nivel cívico para mejorar la vida de la población y debemos comunicar esto de una mejor manera para que la población y los tomadores de decisiones lo tengan en cuenta. Muchas gracias, Juan. De regreso con Sergio. Otra pregunta que tenía para ti es ¿cómo pueden las autoridades climáticas y ambientales mitigar el cambio climático y mejorar los niveles de contaminación en el ambiente? Y si puedes darnos ejemplos de ese tipo de medidas y cuál es la relación entre la situación climática y la salud ayuda tanto al ambiente como a la salud pública. Gracias, Alan. Quizá para seguir lo que ya dijo Juan, debemos mejorar cómo nos comunicamos con el público y para hacer esto debemos mejorar o garantizar la manera en que divulgamos información sobre los impactos que esto tiene desde la contaminación y los efectos sobre las políticas en cuanto a estos temas. Cuando estamos hablando de políticas y de coordinación debemos resaltar que no estamos hablando únicamente de impactos y beneficios sobre la salud sino que la contaminación del aire también está íntimamente relacionada con la contaminación de edad porque comparten una fuente la misma fuente que es la combustión porque la contaminación del aire afecta el cambio climático y el cambio climático afecta la contaminación del aire así que es una sinergia. Debemos explicar esto para saber cuáles son las sinergias y cuáles son las razones básicas por las que debemos los sectores de cooperaciones como el transporte la generación de energía o la gestión de bosques deben trabajar en conjunto para poner en el centro del asunto el cambio climático a la salud y la gestión forestal. América Latina es un excelente ejemplo sobre mecanismos de gestión y en la Ciudad de México vimos esta colaboración y se creó una comisión para unir distintas entidades dentro del gobierno federal a agencias estatales y gobiernos locales así como la sociedad civil y otros sectores para trabajar en conjunto. Este tipo de mecanismos de coordinación son clave para mantener a todos los actores expresados trabajando juntos para que no solamente compartamos problemas sino para llegar a soluciones potenciales clave. Un ejemplo y uno de los mejores ejemplos en América Latina en el Unión del Valle del Fabu de la Burra cerca de Medellín que incluye que incluye 10 municipios que han hecho un acuerdo junto al gobierno nacional para coordinar esfuerzos a nivel regional para tratar temas de transporte urbano ambientales de recolección de impuestos y esas han sido políticas muy exitosas que han consolidado una institución capaz de gestionar de manera eficiente varios temas que están unidos entre sí y que todos ayudan a mejorar la calidad del aire parte de los elementos clave del éxito para esta área metropolitana son los fondos sostenibles para esta institución y esta clave las fuentes de ONU parcialmente es el pago de impuestos prediales y combinado con otros ingresos como multas u otras fuentes de ingresos específicas la integración es clave para tener agencias capaces de sostener y provocar de crear y sostener diálogo entre los actores esto es muy importante en esta área así como conectar amplio climático salud biodiversidad economía con la calidad del aire y hablar no solo de objetos sino de sujetos que es importante para el éxito de estas medidas muchas gracias en cuanto a la política de cómo podemos lograr cambios en el área de la calidad de la contaminación del aire y el cambio climático me parece que a nivel nacional tiene más impulso político esfuerzos para tratar el cambio climático o la calidad del aire o contaminación del aire porque podemos decir que la contaminación del aire se puede beneficiar de los impulsos del cambio climático o viceversa totalmente el cambio climático tiene un papel muy importante y presenta una oportunidad clara porque da la posibilidad no solamente de aumentar el acceso a los cursos nacionales sino a multiplicar los beneficios y acceso a la información o de las intervenciones en el caso de Chile por ejemplo han podido demostrar que al incluir la calidad del aire y la salud entre los beneficios para el clima estos temas se vuelven mucho más valiosos y al mismo tiempo son más fáciles de vender a nivel político también existe la posibilidad porque el cambio climático es una amenaza existencial pero podemos tener beneficios a corto plazo para eliminar contaminantes del aire como carbón utilizar las contribuciones que se han hecho para luchar contra el cambio climático y sabemos que que las medidas contra el cambio climático son las medidas de la calidad de la calidad del aire pueden afectar el cambio climático podemos también afectar la calidad del aire a través de las medidas que yo he hecho bueno Juan y Sergio siendo una persona que trabaja en la contaminación del aire y con ese interés creo que me quedaría aquí muchas horas más hablando con ustedes acerca de estos temas tan interesantes lamentablemente se nos acaba el tiempo así que quiero agradecerles por su conocimiento y por su participación el día de hoy esperamos estar en contacto en el futuro bueno la siguiente parte de nuestro webinar son las presentaciones como mencionó María Camila vamos a empezar con la presentación de Daniela García quien es la directora de calidad de aire de la Secretaría del Ambiente en Bogotá ella es ingeniera ambiental abogada interesada en investigación interdisciplinaria y también trabaja para la conservación climática él ha trabajado en estudios tanto a nivel nacional como internacional enfocándose en formulación de políticas con un enfoque de justicia ambiental y también tiene experiencia en investigación de consultoría académica y análisis diseño e implementación de políticas públicas y ella nos va a contar acerca de mejoras iniciativas de mejora de calidad de aire en Colombia Daniela muchas gracias por estar con nosotros y por favor te damos la palabra tienes 10 minutos para tu presentación Alan muchísimas gracias por tu presentación voy a compartir entonces mi pantalla y la idea es entonces contarles un poco cuál es el panorama de calidad del aire de la ciudad de Bogotá cuál es nuestra situación actual y cuáles son esas estrategias que nos hemos planteado para la iniciativa entonces yo arranco por agradecer realmente esta invitación es un honor para nosotros desde la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá poder compartir con distintas personas de toda América Latina sobre estas iniciativas que tenemos en Bogotá y que ojalá sirvan también de experiencia para otras ciudades entonces mucho gusto yo soy Daniela García Aguirre Subdirectora de Calidad del Aire Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente y quiero compartirles esas estrategias de calidad del aire algunos retos y metas a lograr para este cuatrenio donde iniciamos la nueva gestión administrativa entonces mostrarles un poco cómo funciona o cómo está distribuida la calidad del aire de la ciudad en relación con las emisiones de material particulado PM2.5 en Bogotá y acá lo que les quiero mostrar es en la imagen de la izquierda donde vemos el mapa de Bogotá evidenciamos que tenemos una zona muy marcada en la cual las concentraciones de material particulado PM2.5 son mayores que el resto de la ciudad y esto tiene una conjunción de otras particularidades y es que en esta misma zona tenemos una mayor concentración de poblaciones históricamente vulnerables por su situación económica socioeconómica entonces acá nos encontramos en un claro ejemplo de una injusticia ambiental marcada por una contaminación mucho mayor en una zona específica de la ciudad y al lado derecho les muestro esta torta de cómo están repartidas las emisiones de material particulado PM2.5 en Bogotá y evidenciamos que esta gran parte azul es la que nos muestra que más del 50% de nuestras emisiones provienen de material particulado resuspendido y esta gran parte verde proviene de material particulado emitido por fuentes móviles donde centramos la atención en el transporte de carga donde es alrededor del 16% de las emisiones estas dos gráficas se las muestro porque aquí parte el sustento de todas las decisiones por las cuales nosotros enfocamos nuestra política pública calidad del aire y porque es el insumo de la información la que nos permite saber cuáles son esas mejores estrategias a las cuales les vamos a apuntar para generar un cambio significativo en la calidad del aire y el bienestar de las personas en la ciudad nuestro plan estratégico para la gestión integral de la calidad del aire bogotá o conocido como plan aire 2030 se lanzó con un plan o con una meta muy específica y es reducir la concentración de pm 2.5 en un 16.6% y para pm 10 reducirla en un 14.2% logrando estas reducciones nosotros estaríamos en el objetivo intermedio número 3 de la OMS para lograr esto entonces nosotros nos planteamos 5 objetivos los cuales pues son accionar para reducir las emisiones robustecer nuestra evaluación seguimiento y control que es todo nuestro sistema de monitoreo desarrollar y aplicar transferir el conocimiento sin lugar a dudas sin la oportunidad de tener estos espacios en los cuales tenemos este compartir de conocimiento pues no es posible algunas acciones orientadas a la gestión del riesgo y posicionar la gobernanza del aire como un pilar fundamental para que todas estas acciones sean posibles bajo estos 5 objetivos nos planteamos 45 proyectos a corto mediano y largo plazo que incluyen 6 sectores uno es el transporte otro es infraestructura el comercial el industrial un sector transversal donde encontramos a la ciudadanía y la academia y el territorio con este gran mapa de lo que es nuestro plan aire quiero entonces presentarles dos estrategias claves que están dentro de nuestro plan aire y las cuales le apuntan a esos dos criterios de información que nos dicen qué hacer uno de esos es la justicia ambiental y el otro es el transporte de carga como un sector crítico para mejorar la calidad del aire de la ciudad y arrancando por este último entonces nos planteamos una estrategia que es el fondo carga o fondo distrital del transporte de carga esta es una estrategia bajo la cual nosotros buscamos promover el ascenso tecnológico de vehículos de carga urbana con peso bruto menor a 10.5 toneladas que circulan en Bogotá y volquetas ¿qué es lo que buscamos con esto? buscamos favorecer con recursos reembolsables y no reembolsables que las personas camión como son conocidas que tienen tantas dificultades financieras porque usualmente son personas que no tienen mucha estabilidad económica sino que ofrecen su servicio al mejor postor pues tengan la oportunidad de acceder al fondo un fondo que les va a dar muchos beneficios para que hagan la reconversión de su vehículo a un vehículo de mejores tecnologías hemos identificado que estas personas camión que tienen un camioncito o hasta tres vehículos son el 80% de nuestro parque automotor de carga así que con este fondo estaríamos apuntándole al menos al 80% de todo nuestro parque automotor de carga en la ciudad y el objetivo pues sería recambio a vehículos eléctricos a batería o dedicados a gas natural con estándar de emisión euro 6 en el caso pues de las volquetas por disponibilidad en el mercado ¿cuál es el reto? acá le estamos apuntando a que el 51% de los vehículos de carga urbana tienen más de 15 años de los cuales el 38% ya tienen más de 20 años de antigüedad y nuestro reto es acá promover esta transición fluida hacia tecnologías avanzadas a las personas camión buscando que no solamente les demos este beneficio del fondo sino de una vez vincularlas a una empresa que les contrate para que tengan sostenibilidad financiera y a partir de este programa pues puedan pagar el el vehículo nuestra meta es lograr para el final del 2035 renovar 570 vehículos y para el 2027 que es este periodo administrativo estaríamos renovando alrededor de 135 vehículos esta meta no solamente se plantea en el plan aire sino que además hace parte del plan distrital de desarrollo entonces esto evidencia no solo un compromiso de la Secretaría Distrital de Ambiente sino de la sociedad de la ciudad perdón por hacer esta reconversión tecnológica en el parque automotor de carga urbana de la ciudad la otra estrategia que busca un poco más apuntarle a esta evidente injusticia ambiental por temas de calidad del aire en la ciudad son las zonas urbanas por un mejor aire estas zonas urbanas por un mejor aire van un poco más allá de las zonas de bajas emisiones o zonas de cero emisiones que se han desarrollado en otras ciudades del mundo porque acá lo que buscamos es concentrar acciones de manera intersectorial para no solo mejorar la calidad del aire sino también accionar algunas medidas para mejorar la resiliencia climática la adaptación climática de los territorios para mejorar la calidad acústica reverdecer el territorio y en general generar este bienestar social ambiental para las personas que viven en estas zonas específicas que hemos denominado sumas al día de hoy Bogotá ya cuenta con una suma la idea es en estos cuatro años implementar dos sumas y para eso lo clave y lo fundamental de esta estrategia es siempre estar de la mano de la ciudadanía para entender la problemática de su territorio pero sobre todo para plantear cuáles son las acciones que vamos a desarrollar en ese territorio para que podamos mejorar progresivamente la calidad del aire de la ciudad en este momento entonces estamos desarrollando el plan de acción de la suma voz apogeo que es la suma que al día de hoy ya está declarada y en este proceso hemos dialogado con la ciudadanía y con diferentes actores clave tanto del distrito como de otros sectores para desarrollar estas actividades que se implementarán en la suma a etapa corto plazo esto será una zona en la cual reduzcamos primero las emisiones luego vamos a con un ejercicio de monitoreo de calidad del aire con microsensores definirla como una zona donde ya las emisiones son bajas y pues planteando la línea base y cómo han cambiado la concentración de material particulado en la ciudad y la idea es que a largo plazo pues sea una zona de ultra bajas emisiones estas son las dos grandes estrategias que tenemos planteadas como ciudad para este cuatrenio sin embargo pues hay otras metas y retos que también nos planteamos bajo el plan aire una de ellas es la reestructuración del plan de autorregulación ambiental bajo el cual queremos implementar el etiquetado vehicular ambiental según los estándares de emisiones con métodos también de conteo de partículas y otros algo muy importante es fortalecer el sistema de vigilancia de incendios forestales y acá lo que le estamos apuntando es no solamente la gestión interna como ciudad de los incendios locales sino entender que este es un fenómeno que nos afecta a nivel regional y regional es continente o sea en el continente es donde estamos teniendo problemas de incendios que están afectando las ciudades y las afectan no solo en términos de calidad del aire y salud por supuesto sino también climáticos y a veces pérdida de biodiversidad y el otro es la actualización de nuestro plan de contingencias para estos eventos en los cuales no solo por condiciones locales sino por esta influencia de factores externos como los incendios regionales debemos declarar alertas por contaminación atmosférica espero no haberme tomado mucho más tiempo de los 10 minutos pero entonces ya con esto termino Alan muchas gracias muchas gracias Daniela fue perfecto bueno entonces voy a dejar las preguntas hasta después de la segunda presentación ahora podemos pasar a esa segunda presentación va a ser por parte del señor Washington Fajardo quien es el coordinador del laboratorio de ciudades del BID y especialista senior de la división de viviendas y desarrollo de viviendas del BID Washington es arquitecto del planeador urbano dedicado a revitalizar las ciudades buscando una armonía entre las personas la naturaleza y los lugares conocido como urbanismo holístico actualmente es especialista en la división de desarrollo de viviendas y desarrollo urbano y él ha tenido diferentes cargos en Río de Janeiro incluyendo al presidente del instituto y también asesor estratégico y líder del Pereira Pasos Instituto en la Secretaría de Urbanismo él se encarga de crear e implementar mis disculpas por mi mal portugués pero es reiteracente no, no no hay necesidad de entrar tanto en detalle en la biografía no te preocupes bueno Washington muchas gracias por estar con nosotros y por tu presentación con eso le damos 10 minutos para tu presentación gracias gracias Alan muchas gracias por estas palabras de presentación puedo hacerlo en español o en portuñol compartir mi pantalla ok muy bien se puede ver mi presentación ahí está ok una vez más muchas gracias por la invitación un placer estar acá con usted Alan y con vos Daniela yo voy a hablar del trabajo que hacíamos en el laboratorio de ciudades en el CITESLAB tenemos una mirada que que yo tengo ganas de compartir que necesitamos manejar una una complexidad y una necesidad de un cambio sistémico en nuestras ciudades porque los temas ambientales se quedan juntos con los desafíos de desarrollo y con los desafíos de inclusión social o sea tenemos que manejar una policrisis y esta policrisis se tiene que hacerlo muy rápido porque las las consecuencias ambientales desde las crisis ambientales impactan mucho más a los más pobres a los más vulnerables a aquellos que están en barrios y sitios precarios en nuestras ciudades entonces tenemos que hacerlo también con una capacidad institucional más en muchos casos desafortunadamente con una más baja capacidad institucional y también con una una dificultad de tener acceso a recursos o sea tenemos que manejar un gran desafío con pocos recursos y tenemos que hacerlo rápido entonces la mirada del laboratorio es una mirada de la una busca casi obcesiva por la innovación porque comprendemos que tenemos que prototipar y que pilotar soluciones que se pueda hacer que se pueda hacer mucho con mucho más con con poco y al mismo tiempo tener mucha eficacia en las soluciones eso quiere decir que tenemos que tener una cultura de datos más más fuerte especialmente manejar una una búsqueda por evidencias de calidad de políticas públicas y evidencias especialmente de buenas prácticas para que no perdamos tiempo con las soluciones que sabemos que no logra el resultado y al mismo tiempo tenemos que hacerlo con nuestros ciudadanos o sea ese es un es un desafío que tiene en ese sentido entonces tres partes porque tenemos que mirar logros y retos ambientales que se puede incorporar inclusión social al mismo tiempo tenemos que hacerlo con evidencias y con calidad de datos para que podamos hacer el diseño de políticas públicas de una manera más efectiva y con esto especialmente tener una mirada de cómo hacerlo con la participación de los ciudadanos cómo hacerlo al mismo tiempo donde se pueda reforzar nuestras prácticas democráticas en las ciudades entonces así trabaja el laboratorio de ciudades de la división de vivienda y desarrollo urbano del BID y estamos ahí en este método en este trabajo estamos manejando más de 40 proyectos que se desarrollan en más de 13 países en Latinoamérica y en el Caribe siempre aportando este método de innovación pública de una cultura de datos para que esto se puedan tanto calificar soluciones pero también que se pueda tener más transparencia sobre los problemas y al mismo tiempo tener más acceso de los ciudadanos a soluciones públicas o sea que se puede en verdad co-crear soluciones y esto hacemos con un foco muy focado en temas de resiliencia y la preparación de nuestras ciudades para las emergencias climáticas entonces este es el portifolio que maneja el laboratorio y acá en este en este webinar me encantaría compartir tres pilotos de soluciones que hicimos en Bogotá también en Quito en Lima que pueden de una manera ofrecer una mirada de innovación y también una mirada de más calidad para especialmente el tema de la calidad del aire sitios barrios precarios y áreas informales tienen una concentración de problemas respiratorios de problemas de salud pública de corrientes de emisión de poluentes incluso con con una concentración de particulados muy muy intensa que crea entonces problemas de movilidad social y problemas de empleo y al mismo tiempo áreas centrales de nuestras ciudades también por el espacio que los vehículos de combustión tuvieron el diseño de nuestros espacios públicos las áreas centrales también expresan problemas de una gran concentración de poluentes entonces en estos tres pilotos primero en Bogotá tuvimos un abordaje que ha sido un abordaje de economic behavior un abordaje de cómo hacer una solución de regulación por incentivos para que los motoristas de camiones empezase a adoptar una nueva práctica de cómo se manejan sus camiones para que con eso se puedan también reducir los poluentes que ocurren cuando se queda con el motor en funcionamiento cuando los camiones están parados y entonces se desarrolló una aplicación digital que una en una estrategia entonces de game de gamification donde los los conductores de camiones se quedan entonces estimulados y también tienen acceso a bonificaciones si lo hagan bien si manejan sus vehículos de una manera más sostenible de la misma manera así en un otro piloto en Quito hicimos un testeo de una solución muy interesante que sería con la adopción de vehículos ligeros y eléctricos para ecuacionar el desafío de la de la de la última milla de distribución de logística en la área central de la ciudad y al mismo tiempo que se impulsionó la adopción de estos vehículos leves se ha también posicionado sensores de calidad en el área en estos vehículos para que al mismo tiempo también se pueda hacer un mapeo y una identificación de donde hay una concentración de particulados más más incómoda o que sea más prejudicial en la área central de la ciudad de Quito y el tercer piloto en la ciudad de Lima también una vez más manejando sensores de calidad de aire desarrollamos una solución todos esos tres pilotos se hicieron con una colaboración muy intensa entre gobiernos locales y también con ONG incluso en algunos casos con ONG y bien en el caso de Lima entonces manejan los sensores para que se pueda establecer rutas y caminos donde las personas desde caminando o incluso en sus coches se puedan tener una ruta más limpia en términos de calidad de aire y al mismo tiempo tener conocimiento público donde están las rutas que tienen una concentración de poluentes mucho más fuertes entonces esos tres pilotos se desarrollaron entre 2022 y 23 son una expresión muy buena del trabajo que desarrolla el laboratorio de ciudades y por último entonces mis sugerencias que te quedan atentos al sitio de publicaciones de la división de vivienda y desarrollo urbano porque en poco tiempo estos tres pilotos se van publicar en sus reportes y ahí entonces se puede tener una mirada con mucho más detalle de lo que se hicieron en estos tres casos entonces stay tuned porque estos relatorios se van a permitir no solamente que se pueda conocer pero que también se pueda copiar que se pueda replicar comprendemos también en el laboratorio que las buenas prácticas se tiene que copiar y se tiene que diseminar en otras ciudades en otros sitios entonces muchas gracias un placer estar aquí con usted Muchas gracias Washington excelentes proyectos Gracias a todos por su puntualidad nos quedan unos 20 minutos para preguntas y respuestas los participantes del webinar si tienen alguna pregunta por favor escriban las en el chat si quieren ya tenemos algunas en las preguntas y respuestas y hasta que se nos esté acabando el tiempo responderemos pregunta por pregunta entonces Washington y Daniela si les pueden en algunas hagamos la primera pregunta la primera pregunta es ¿cómo podemos equilibrar la actual dependencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad con los cambios en el transporte dado que quiero darse disculpa un segundo ya que más del 70% de la electricidad en las regiones viene de los combustibles fósiles la movilidad la movilidad la movilidad la movilidad es sostenible para mejorar la calidad del agua en las ciudades entonces si están usando este tipo de combustibles para generar electricidad es la electromovilidad una buena solución Daniela ¿qué opinas? si Alan muchas gracias pues te cuento que nosotros hicimos ese balance para definir que esta estrategia si era favorable en términos ambientales en general no solo de calidad del aire y la particularidad que tiene Colombia es que más del 70% de la energía colombiana proviene de hidroeléctricas y en ese sentido ese punto que señalas en la pregunta que nos hacen del público está en un muy buen balance porque con esta estrategia logramos más bien sacar esos vehículos muy antiguos que usan diésel y contaminan demasiado introducir vehículos que funcionan con electricidad que además proviene de fuentes mucho más sostenibles por supuesto que los combustibles fósiles que es la energía hidroeléctrica con la que funciona la mayoría del país mi comentario sobre eso Alan y Daniela es que es muy importante que se tenga una comprensión del rol del espacio público definiendo cómo las personas toman decisiones de movilidad y entonces en el momento que se cría espacio para vehículos y para coches los coches verán o sea hay que también considerar que cómo se construye el paisaje de nuestras ciudades también tiene un impacto en cómo las personas toman decisiones de cómo hacer viajes entonces por eso es muy importante que que posamos crear áreas donde se se tiene una movilidad más compartida con más mucho más preferencia a a movilidad de que por walkable de caminantes y al mismo tiempo introducir más sistemas de de vías para 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 bicicletas y con eso hacer con que la con el concepto de la ciudad de 15 minutos que se habla tanto hoy en día que se puede quedarse más accesible a los ciudadanos entonces los los diferentes países tienen diferentes matrices de de energía y de cómo se proviene la origen de la electricidad la más dominante de de base hidroeléctrica pero eso no quiere decir que no se pueda impulsionar otros tipos de movilidades y ahí también hay un rol del del sector privado muy importante y también hay un rol muy importante de cómo se produce la regulación urbana o sea que también se crean códigos de construcción que se crean espacios para parking space en edificios también una vez más se crea un destino para que los coches se vengan entonces es una mirada de espacio público pero también tener una mirada sistémica y los cambios de regulación urbana que son necesarios de implementar gracias washington jose y sergio sería bueno aprovechar su presencia un poquito más si quieren participar en la sesión de preguntas y respuestas si quieren por favor encender sus cámaras y micrófonos y siéntanse libres de participar si tienen algo que agregar a las respuestas ¿alguno tiene algo que decir sobre la primera pregunta o continuamos? continuemos con la segunda pregunta de nuestros participantes ¿cómo pueden las ciudades mejorar la calidad del aire sin afectar el desarrollo económico en especial en regiones mineras y en regiones altamente industrializadas? ¿qué herramientas podemos utilizar para mitigar estos efectos para compensar para minimizar esta pérdida de beneficios económicos? ¿alguien tiene algo que decir sobre la compensación entre la mejora de la calidad del aire y la afectación al desarrollo económico? yo diría que una buena estrategia es tener una estrategia de sistemas arbolados que se puedan crear áreas de protección de amortecimiento buffer zones y con los sistemas arbolados se pueden entonces también tener un componente de purificación del aire por eso también una vez más los sistemas de regulación de cómo se maneja la planeación del uso de la tierra es muy importante para que zonas que tienen un impacto de poluentes puedan quedarse más lejas y también más protegidas eso es mucho más fácil de hacer cuando se impulsiona pero claro mucho más complejo de hacerlo con las zonas extiendas cuando las hay o sea es que tener una mirada también de cómo sistemas naturales y cómo soluciones basadas en naturaleza se pueden compensar o mitigar los impactos de los poluentes ese sería una primer abordaje si me permiten Sergio por favor la experiencia demuestra que las soluciones bien diseñadas tienen grandes beneficios en relación con los costos y que la reducción de la contaminación del aire con beneficios en salud y clima no tiene por qué afectar el desarrollo económico sino al contrario el desacoplamiento del crecimiento económico de la contaminación del aire es posible es viable e incluso en múltiples casos la reducción de la contaminación también contribuye al crecimiento económico hay temas que tienen que ver por ejemplo con eficiencia del funcionamiento de los sistemas incluso en el área de transporte o de la industria de petróleo y gas donde con frecuencia la contaminación del aire está ligada con grandes ineficiencias de los sectores la forma que se distribuyen las mercancías la forma que se manejan los combustibles tanto los combustibles líquidos como los gaseosos en el caso del metano por ejemplo que ahora es un tema de gran importancia el simple hecho de reducir las fugas evitar venteos evitar quemar el gas ayuda a mejorar la eficiencia de los procesos de explotación y al mismo tiempo evita la emisión tanto del metano como de otros múltiples gases y sustancias que son muy tóxicos dando un gana-gana así que el dilema en estos días realmente no tendría por qué existir cuando existen soluciones bien diseñadas y tal vez sumando a esas soluciones Sergio y qué gusto compartir este panel contigo Juan y Washington por supuesto nosotros nosotros en la suma hicimos un ejercicio muy interesante de ver cómo funcionaba la repartición de carga en vehículos mucho más sostenibles como bicicletas eléctricas cuando son zonas muy específicas es decir cuando ya se bajan del camión y pasan a una bicicleta y hacen el reparto en las tiendas de una zona muy específica y con esto vimos que la reducción en tiempos en la repartición de esa mercancía es hasta de cuatro horas por día lo cual es una reducción gigantesca entonces justo implementando estas medidas mucho más sostenibles en la repartición de mercancía incluso las empresas también tienen muchos beneficios en la reducción de sus tiempos de entrega y haciéndolas pues más eficientes y de acuerdo si me permites adicionar de hecho todos los planes de gestión de calidad del aire y cambio climático cuando hacen el análisis de costo beneficio suelen tener una relación positiva y de hecho creo que está documentado un beneficio costo de 8 a 1 y eso incluye y esto digamos puede tener mayores beneficios cuando tenemos un mejor entendimiento de los impactos a la salud y también cuando hacemos un análisis integrado de los beneficios climáticos y de calidad y de calidad del aire entonces creo que es bueno que se hagan esas cuentas y que tengamos estas preguntas y que utilicemos las herramientas que hay diferentes organizaciones que están desarrollando ese tipo de herramientas y metodologías para estimar los impactos a la salud y normalmente hablamos de con diferentes estimados de que la contaminación del aire suele costar o representar a los países entre el 2 o el 4% del producto interno interno bruto o sea que realmente en principio el costo de la inacción y no por sonar cliché pero pero el costo de la inacción es más alto necesitamos necesitamos desarrollar esas intervenciones y por supuesto incluir esta visión que creo que hay veces desde el sector salud o ambiental pecamos en esto en el sentido de decir bueno esto es por salud y es por la población y es por el ambiente y tenemos que hacerlo pero la verdad es que las decisiones no solamente se toman por buenas intenciones sino que tienen que tener pues una base y tenemos que desde estos sectores tener la habilidad de comunicar como señalaba Sergio estos mensajes en el lenguaje que es relevante para nuestro interlocutor y tenemos herramientas para cuantificar los impactos a la salud y también la valoración económica de estos de estos impactos eso es solo la perspectiva de salud Daniela hablaba por ejemplo del impacto logístico entonces realmente estas 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 intervenciones suelen tener un beneficio costo positivo como cuando están bien diseñadas como señala Sergio cambio muchas gracias Juan una pregunta más de panel muy interesante y relevante ¿qué políticas o estrategias urgentes deberían implementarse para luchar contra los incendios forestales que no solamente que aumentan las emisiones de carbono y no solamente la contaminación en el aire hubo muchos incendios forestales cerca a las ciudades por ejemplo en California entonces me gustaría saber qué piensas sobre los incendios Sergio bueno quisiera mencionar que en algunos países las quemas o los incendios forestales están asociados con quemas agrícolas en una gran medida y que eso conlleva a que estas áreas rurales forestales agrícolas tengan niveles de contaminación muy altos por ejemplo en Brasil hemos encontrado que en la Amazonía los niveles de PM2.5 son casi el doble que los niveles que uno puede encontrar en las ciudades de la costa atlántica ¿cuál es la naturaleza del problema? bueno a diferencia del norte donde los en el hemisferio norte o en los Estados Unidos la naturaleza del problema está asociada con el manejo forestal estrategias de manejo forestal son muy importantes para prevenir y controlar esos incendios forestales que generan contaminación en particular partículas y carbono negro pero en el hemisferio sur el principal problema también está vinculado a las quemas agrícolas entonces una estrategia integrada debería incluir tanto los aspectos de manejo forestal de prevención y control del fuego como también de atención a las causas estructurales y a los problemas que están relacionados con estas quemas agrícolas en una vida previa de Daniela trabajamos en una propuesta para hacer un mecanismo de coordinación porque este no es un problema local no es un problema de un país siquiera es un problema que actualmente abarca múltiples países de la región hay planteamientos de mecanismos de coordinación y de acción regional que permitan atender los problemas forestales comenzando con mejorar el acceso a información compartido información en Brasil existe una cantidad de información de alta calidad de gran valor y esta información podría ser de gran utilidad para tener un alto impacto en la atención del problema insisto aquí es una otra vez una dimensión clara de la relación entre contaminación del aire cambio climático desarrollo económico inequidad temas de justicia ambiental que se pueden atender con una solución integral gracias Alan si este tema de los incendios es realmente un un tema que necesita este foco de atención y esta mirada integral porque como mencionaba muy bien Sergio no solamente el incendio en sí mismo que está destruyendo la Amazonía sino todos los impactos que desde otras miradas esto tiene afecta la calidad del aire en las ciudades afecta el clima afecta la diversidad afecta la salud y para aterrizarlo un poco en temas de calidad del aire acá sin lugar a dudas hay una necesidad muy clara y es lograr identificar cuál es el aporte de contaminación en las ciudades a causa de los incendios que no se producen a nivel local sino a nivel regional y en otros sectores del continente mismo y acá con el modelo que nosotros tenemos para la ciudad de Bogotá hemos identificado que por ejemplo en el caso de los incendios que están ocurriendo ahora en Amazonía y Bolivia nosotros hemos recibido pues hemos tenido días en los cuales recibimos un aporte de hasta el 75% de la contaminación por PM2.5 proveniente de estos incendios es decir nosotros estamos recibiendo aproximadamente 15 microgramos por metro cúbico de PM2.5 de los incendios que provienen de la Amazonía en este momento y esto es una cifra gigantesca porque por supuesto nosotros estamos enfocando esfuerzos a cómo mitigamos emisiones a nivel local pero identificamos una necesidad clarísima y es cómo nos articulamos como región para también atender esta problemática que está trasladándose a afectar la salud de la población en las ciudades en los centros urbanos y pues como decía Sergio sin lugar a dudas en las zonas donde se están ocurriendo pues estos estos incendios entonces ¿qué estrategias necesitan esto? esto necesita estrategias de coordinación que van mucho más allá de una ciudad sino estrategias de coordinación que requieren el esfuerzo de varias ciudades de distintos países y hacia allá vamos también caminando como Bogotá vamos pensándonos en la posibilidad de establecer una red de ciudades o algún instrumento de cooperación en el cual justo podamos articularnos para hacer una prevención gestión control y monitoreo de estos incendios gracias Daniela Juan muchas gracias Daniela Juan nosotros aún no tenemos mecanismos bien establecidos en la región para atender fenómenos transfronterizos de contaminación y hay muy buenas experiencias en otras locaciones y tal vez esto es algo que deberíamos pensar tanto como señala Daniela al interior de los países que cada ciudad no actúe tan independientemente en estos temas pero también retomar la conversación y aquí para el banco también de estos bienes públicos regionales que nos permitan fortalecer la acción transfronteriza frente a la contaminación del aire porque lo estamos experimentando con el fenómeno de incendios con los fenómenos de polvo del Sahara y bueno los fenómenos regionales que vamos a seguir enfrentando tanto que pueden afectar toda la región o subregiones y ahí en esa conversación creemos también por supuesto utilizar diferentes sistemas de compartir información pero también el fortalecimiento de la respuesta del sector salud y cuáles son las recomendaciones frente a estos episodios de contaminación cómo podemos fortalecer también la atención primaria frente a estos episodios y el fortalecimiento de capacidad de los prestadores de servicios de salud para que dentro de sus dentro de los procesos de atención también haya consideración a estos riesgos digamos si hay una persona que tiene prevalencia de algunas enfermedades cardiovascular respiratorias tal vez necesitamos preguntar preguntarnos a qué está expuesta esta población y creo que el tema de los incendios además tiene un componente de equidad que quisiéramos resaltar porque hablamos mucho de los incendios cuando está llegando a las grandes ciudades y las poblaciones de las grandes urbes están siendo afectadas sin embargo hay muchas poblaciones más cercanas comunidades rurales comunidades indígenas con deficiente acceso al sistema de salud sin información de monitoreo de la calidad del aire en los cuales estos episodios los afectan aunque no llegue a la gran urbe entonces necesitamos también tener la capacidad y tenemos tecnologías para hacerlo para identificar dónde está ocurriendo y fortalecer no solamente preocuparnos de los incendios cuando afecta a la gran ciudad que por supuesto estamos en la conversación de ciudades y es algo que tenemos que hacer sin dejar de mirar a las poblaciones en condición de vulnerabilidad y poder fortalecer pues el enfoque de equidad en nuestras actuaciones cambio gracias Juan Sergio ¿es una nueva mano o una nueva? sí adelante solamente para enfatizar la importancia del monitoreo es fundamental utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano hoy en día desde el uso de sensores de contaminación pero también de detección de incendios información satelital y plataformas para compartir información de tal forma que se pueda tener una identificación temprana del problema y que pueda también servir de base para la definición de políticas públicas sólidas en el caso de la Amazonía por ejemplo bueno es una de las zonas menos cubiertas por monitoreo atmosférico o el Brasil que está sufriendo de estas situaciones de una manera creciente que además también son exacerbadas por el cambio climático así que pensar en una estrategia eficiente viable que alimente estas políticas públicas debería ser un elemento fundamental de cualquier proyecto en la materia gracias Sergio fue una discusión muy interesante yo creo que resalta gracias Sergio interesante discusión yo creo que resalta la necesidad de tener acción coordinada aquí estamos hablando de coordinación entre los sectores agrícolas de biodiversidad y ambiental y todos los actores involucrados creo que tenemos que empezar a cerrar esta sesión nos gustaría que cada uno de los panelistas nos dé una conclusión de un minuto tal vez tal vez hay algún tema que quieran enfatizar podemos empezar contigo Washington luego Daniela Sergio y finalmente Juan gracias una vez más y a todos el desafío tiene dos escalas una así como ha mencionado Sergio a mí también me parece que es necesario considerar el rol de geotecnologías de las geosciencias especialmente tener sistemas de información que se pueden tener no tanto calidad pero un acceso más fácil hay un gran problema con acceso a imágenes satelitales que son privadas y que muchos lugares muchas ciudades no se puede accesar entonces tener un abordaje de la dimensión ecológica con soluciones digitales eso ahí crean oportunidades y crean una base de desarrollo y una otra sería el micro local o sea que también podamos tener mucha transparencia con nuestros ciudadanos para que se puedan conocer el problema y también tomar decisiones sobre sus cotidianos y sus vidas para que también tanto se produce un cambio de comportamiento pero que también se puedan tener prácticas políticas de más visibilidad y confianza en el cambio que es necesario muchas gracias gracias Washington Daniela por favor yo resaltaría que la calidad del aire no tiene fronteras y por eso justamente creo que uno de los mensajes más importantes es como nos articulamos como ciudades como países bajo distintas estrategias y como el banco acá también tiene ese rol fundamental de apoyar a los países en estas integraciones para que las distintas actividades que se desarrollan no solamente en proyectos de desarrollo económico sino también en proyectos de política pública logremos ir mejorando progresivamente la contaminación atmosférica de las ciudades por supuesto siempre con un enfoque transversal de participación ciudadana justicia ambiental y gobernanza y queda claro que los incendios forestales son un buen ejemplo donde esta necesidad persiste y donde también hay muchas oportunidades para avanzar hacia allá gracias Daniela Sergio muchas gracias Daniela Sergio por favor desarrollar estrategias de aire limpio integradas con metas de salud y clima es fundamental para cumplir con objetivos múltiples de reducción de la contaminación del aire atención del cambio climático avanzar en las metas de justicia ambiental y apoyar el desarrollo económico de los países principalmente de los países en vías de desarrollo que como Alan ha mencionado desde el principio son los que más están padeciendo de estos problemas políticas de cambio climático que no consideren las dimensiones de calidad del aire están tal vez perdiendo oportunidades importantes de eficacia y de penetración y por otro lado la colaboración entre todos entre gobiernos comunidades sociedad civil bancos negocios es fundamental para tener éxito en este tema como ya decía Washington se requiere acciones urgentes y tenemos poco tiempo para avanzar gracias Sergio Juan gracias Sergio Juan por favor estos enfoques integrados la participación en la mesa conjunta de salud y ambiente y de los otros sectores pero además creo que es importante que podamos compartir experiencias y que podamos aprender de la región hay experiencias muy exitosas en nuestra región en ciudades de diferentes tamaños atendiendo diferentes problemáticas que están ocurriendo de las Américas las Américas están como en este punto de inflexión no tienen los niveles de contaminación que tienen las ciudades de África o Asia tampoco tienen las del mundo desarrollado pero puede implementar medidas para cambiar esa curva y poder alcanzar niveles de protección a la salud que son posibles y que permiten mayor protección para la salud y en este sentido quisiera también mencionar que el próximo año vamos a tener la segunda conferencia global de calidad del aire y salud y va a ser una oportunidad muy buena para discutir estos temas y para compartir las experiencias exitosas que han ocurrido desde la región particularmente para que podamos tener esta conversación actualmente estamos trabajando también en tener un día específico para la región en el que podamos tener la conversación sobre estos temas que están aquí desarrollándose y podamos implementar las acciones para cumplir estas metas perfecto muchas gracias desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo así que solo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los participantes tanto a los que se conectaron pero también a nuestros panelistas a Washington Daniela Sergio y Juan yo creo que hemos tenido una discusión bastante fructífera e interesante empezamos con algunos hechos puntuales pero nos han mostrado que también hay oportunidades factiles hacia el futuro que pueden ser beneficiosos para nosotros a corto plazo lo último que quisiera pedirles es que los participantes por favor nos ayuden a llenar esta encuesta estamos poniendo un código QR en la pantalla también un enlace que les lleva al chat muchas gracias a todos por su participación el día de hoy y queremos agradecer especialmente a los panelistas y a los participantes esperamos que podamos continuar con estas conversaciones muchas gracias nuevamente que tenga un excelente día un excelente día un excelente día Gracias.